¡Hola a todos! Sean muy bienvenidos a esta nueva edición de StarFox. Bien, estamos acá en la parte número 3. No recuerdo. O la parte número 4. Bueno, la parte número 4. Entonces, vamos a seguir en donde nos quedamos ayer. Bueno, esto lo estoy viendo yo seguidamente. Vamos a meternos a la base de los enemigos. Y aquí nos va a dar una buena. Bien, varios amigos ahí me estuvieron escribiendo. ¡Oh, hola! ¿Qué tal? Y que no sé qué. Y veo que les ha gustado esta serie. Pero esta serie es de las más problemáticas. Porque Nintendo siempre me trollea. Sí, me trollea con el copyright. ¡Hey! ¡I need made it! Lo hemos conseguido. Fox, tómalo al suave o suavemente. Eso fue una llamada muy cercana, Fox. ¡Excelente! Esto es lo único. No matamos muchos. 51. Pero bueno. Vamos a proseguir. El halcón milenario. ¡Lol! No, eso ya es otra franquicia. Nuestra medalla de honor y vamos a proseguir a la siguiente etapa. No me parece. Ni modo. No me parece. Dice. Esa área está abajo de donde nosotros se quema ayer. ¿Lol? Tendremos cuidado. No entendí ni Pepa. Así que tengo que practicar en inglés. Ni modo. Bien, chicos. Vamos a seguir con lo que es la reseña acerca de esto. Y ustedes saben que para hacer un barrel roll... Cuando dice do a barrel roll... Creo que aquí va a decir Pepi. Vamos a solar. Es como que fuera el sol. El barrel roll es más que todo el giro que hace la nave alrededor del aire. O en el espacio sideral. Pero sucede algo. Que el barrel roll tendría que ser... ¿Cómo decirlo? Un giro. Un giro completo de la nave. Pero... En sí... Esto se... Se caracterizó... Por salir en... En este juego. En el de... En el Star Fox desde Nintendo 64. Pero... Pasó algo. Que el barrel roll que hace esas naves... No es... En sí... Un giro completo. Sino que... Es un giro... Digámoslo así... Solo sube... Hace una media vuelta... Y vuelve a bajar. Entonces... Genera... Se ve como que si da vuelta a la nave... Pero no lo hace. Entonces... En esta... En estos primeros... Juegos de Star Fox... No lo hace. Y... Todos estuvimos engañados... Que daba un giro... De barril... A... ¿Qué? A 180 grados... O 360 grados... Desde la posición inicial... Pero no... No lo hace. Así que esa es nuestra decepción. Pero bueno... Vamos a seguir... Y vamos a seguir viendo... Algunas de las curiosidades de Star Fox... No sé si se han fijado... Bueno... Voy a ver si... 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 Si dejo ahí... Alguna... 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 Alguna fotografía... Para que puedan ver... Que son las curiosidades... Que tiene... Star Fox... ¿Verdad? Este... Vaya... Tenemos que... El Arwing... El Arwing de Super Nintendo... Que era el arma principal... Es... Como decirlo... Un láser... ¿Verdad? Pero... Este láser... Si se fijan... En el de Super Nintendo... Solo era un láser... No era como en este... De 64... Que pueden ver ustedes ahí... Miren... Pueden verlo... Los dos... Disparos... ¡Oh Dios! ¡Vaya huepa! Bueno... Nos vamos a enfocar ahorita... A destruir a este desgraciado... Ahí viene el análisis... Que ya está completado! ¡Oh! Y empezamos con el... Brazo... Tenemos que ver... Cómo vamos a derrotar... Bien... Sigamos... Y... Quiero ver... ¡Oh! ¡You did it! ¡Frogy nos está apoyando! ¡Excelente! ¡All aircraft people! ¡Sleepy! Me hubiera ido con el... ¡Sleepy! Hubiera sido más... Como decirlo... Entretenido... ¡Vamos a los cuatro! Estos tres... Y el otro es el capitán... ¿Ocho? ¿Vi mal? ¿O eran ocho vidas? ¡Lol! No puedo creer que tengan muchas... O quizás lo que viene es súper difícil... Bien chicos... Ya casi... Se nos va acabando... Tenemos que llegar a los siete minutos... Así que... Vamos a atacar... A Macbeth... Yo creo... En el otro episodio... Y... Nos vamos a ir despidiendo... Y... Gracias por ver este video... ¡Adiós! Bien... Gracias por ver el video.